Es hora de luchar por la tierra, Kripton y el alma de Supergirl, la segunda temporada de Mis Aventuras con Superman. Bienvenidos una vez más a la Ruta del Geek, les saluda Jorge y vamos a hablar rapidito de la segunda temporada de My Adventures with Superman, una serie que ha sorprendido a todos los que la hemos visto, no solo por su animación, sino también porque se enfoca en la humanidad de Superman, pero más que nada sus relaciones con Lois Lane y con Jimmy Olsen, la serie realmente ha reivindicado bastante la imagen de Jimmy Olsen, realmente lo coloca como el amigo, el mejor amigo de Clark Kent, el mejor amigo de Superman. Las ventajas, las presiones, las dificultades que conlleva ser el amigo del más grande héroe de todos los tiempos, lo cual es brillante porque realmente Jimmy Olsen, que fue creado con esta intención, en tiempos modernos sí se ha hecho todo lo posible por anular al personaje, lo han colocado como un hijo adoptivo de Perry White o a veces lo han colocado como un sin nombre en una de las películas de los últimos años. Gran parte de la temporada se enfoca en lo que es la reacción del público y Amanda Waller controlando la opinión pública para desacreditar a Superman en su propia versión de la llegada de Kara Sorel, la prima de Superman, que eventualmente será conocida como Supergirl. Y como ella está relacionada con Brainiac, bastantes giros inesperados para traernos a Brainiac como una interesante amenaza que da a pie a su nombre y no es la misma historia de siempre. Tiendo a acostumbrarme, a veces tiendo a rechazar, es como realmente dentro de la historia todos usan tecnología kriptoniana que es una oportunidad para utilizar efectos en animación computarizada para crear estos estilos mecas que funcionan muy bien para lo que es presentar tecnología de kripton, pero a veces ciertos diseños, ciertos personajes, incluso personajes tanto de kripton como de la Tierra, realmente no les queda muy bien. Tremendas actuaciones tanto de Jack Waite como el doble papel de Clark Kent y Superman. Michael Emerson hace una buena interpretación de Brainiac a su propio estilo. La serie termina con un interesante hint para las próximas temporadas con lo que es Supergirl y cómo está su relación con la familia Kent, con Clark, con Jimmy, en especial con Jimmy, porque siempre es una relación que se abre pero que nunca se termina de concretar en ningún otro medio. Vamos a ver hasta dónde la llevan en esta serie. Si les apruebo una tercera temporada, la segunda temporada con Toei, que fue un final bastante épico, lleno de acción, lleno de emoción. Realmente hicieron un montaje al final que no sabemos si vendrá una tercera temporada, no sabemos si irán o no a Ciudad Gótica porque ya la han mencionado bastantes veces en lo que es la expansión de este universo. Muchas gracias por acompañar en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima, dale like y suscríbete.